En los últimos años las cosas han cambiado. Hoy en día los waffles más jóvenes tienen acceso a tantas cosas que nuestros padres no tuvieron que entonces no entienden cómo es que nosotros somos capaces de hacer cosas tan grandes. Es por eso que hoy hay cada vez más jóvenes haciendo fundaciones, siendo celebridades o fundando empresas millonarias cuando antes esto era imposible. Y como yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video son jóvenes, quiero decirles de alguna de las cosas que están haciendo personas muy jóvenes o de nuestra edad para volverse millonarios y hacer cosas grandes de su vida. Y recuerda que el dinero no lo es todo en la vida, yo sé, pero también recuerda que leíste el título de este video y le diste click. Así que, no sé, yo ahí te la dejo. Empecemos. Y es que bueno, sabemos que en muchas ocasiones cuando somos adolescentes, conseguir un poco de dinero es una tarea relativamente más complicada que cuando ya tienes la mayoría de edad. O sea, no es como que sea imposible, pero pues sí cuesta un poquito más de trabajo, ya que normalmente nadie suele darte un empleo porque muchas personas pueden llegar a creer que no eres responsable, que solo quieres trabajar por un tiempo. Que bueno, en varias ocasiones es cierto, por eso muchos de ustedes pues toman trabajos de verano y deciden irse a acampamentos o trabajar de cualquier cosa que te den la oportunidad. Pero pues este es un gran problema, ya que para muchos adolescentes o al menos para mí, esta fue una edad en la que quería comprar muchísimas cosas. Y muchos también quieren invitar a la novia al cine, que el regalito, que toma ya te doy tu chocolate, que el peluchito, que un regalo también para el día de las madres, y que a la mera hora pues vas a estar buscando no sé qué para poder comprarle algo que entre en tu presupuesto a pesar de que no tengas nada de dinero. En pocas palabras, el dinero es algo difícil de conseguir a esta edad para muchos jóvenes, aunque la verdad es que no debería de ser así. Neta Waffle, solo falta que te pongas tantito creativo y empieces a probar algunas cosas, y de plano simplemente que te concentres en ir a lugares donde un chico joven es casi lo que buscan. Así que pues bueno, para tu fortuna si es que te encuentras en un momento en el que necesitas dinero, caíste en el video indicado Waffle, ya que he decidido investigar cuáles son los trabajos y las maneras de ganar dinero más fáciles para ti, que tienes una vida ocupada, y además que te pueden hacer un enorme favor para llevar a tu chica al cine, o ya de perdida para que le compres algo a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu hermano, a tu amigo, a quien sea, pero pues para que mínimo cargues un par de billetes en tu cartera todos los días, y no te quedes sin poder pagar ni siquiera el estacionamiento de tu coche. Y pues bueno, puede que igual y no te hagas millonario con estas ideas, pero sí te van a ayudar a que te salgas de una puro Waffle, así que saca tu pluma, saca tu cuaderno porque vas a tomar nota de lo que te voy a decir, para que no se te vaya a olvidar nada pequeño cabeza de nepe. Así que bueno, empecemos con una forma de ganar dinero, que bueno, yo sé que no les tomará mucho esfuerzo a muchos de ustedes, ya que pasear o cuidar perros es algo que tal vez sería el trabajo ideal de muchos, y la neta es que igual y si te pones listo, puedes sacar más dinero de lo que te imaginas, paseando a las mascotas de otros, y es que conozco personas que neta hicieron de los paseos de perros su único oficio, ganando muy buenas cantidades de dinero, y así pudiendo invertir poco tiempo todos los días, o sea, obviamente si decides empezar, igual y no puedes cobrar mucho que digamos, pero literal si te ganas la confianza de aquellas personas que no tienen tiempo de pasear a sus mascotas, puedes ir cobrando más o incluso agregar pequeños plus a tu servicio para cobrar más, o sea, hacerte ver como un paseador de perros personal. De hecho, y bueno, un dato curioso es que Cesar Milán, el conocido encantador de perros, comenzó su trayectoria así, paseando perros en las calles de Estados Unidos, pero bueno, si a ti no te gustan los perros, o eres alérgico a ellos, y pues bueno, si simplemente no te ves paseando a estos animales, pues no te preocupes, porque otro trabajo que también puedes llevar a cabo, es lavar los autos de alguien más, y está cagado porque pues seguramente tú piensas que no puedes ganar mucho dinero que digamos lavando autos, o que cuántas personas han de querer pagarle a alguien para lavar su auto, por lo que no te animas a hacerlo, pero neta no sabes la cantidad de personas a las que les da flojera hacerlo, o simplemente no tienen tiempo para lavarlo, y aquí el chiste es que tú llegues a ellos, en Estados Unidos por ejemplo se hizo viral el caso de un joven el cual empezó a repartir volantes, en los que se ofrecía para lavar los autos a domicilio, y obviamente cobraba un extra por el hecho de ser a domicilio, y este chico llegó a tener tanta demanda que incluso llegó a contratar a varios de sus amigos, para poder satisfacer a sus clientes, ya ves Wafle, es lo que te digo, tú ponte creativo, pero bueno, si lo tuyo no es andar moviéndote de un lugar a otro, también hay una opción, y es que cuidar a los hijos de alguien más, o sea, ser niñera o niñero, siempre va a ser algo demandado, además si tienes suerte igual y no te tocan niños tan desmadrosos, y lo único que tendrás que hacer será mantenerlos entretenidos, también es un servicio al que le puedes agregar un plus, no sé cómo llevar películas para los niños, algún juguete cool, algún show, no sé, algo entretenido para que así puedas cobrar más, y además puedas mantener a los niños bajo control, mientras tú te la pasas viendo videos de Wefere cómodamente en el sillón de alguien más, y a ver Wafles, por si ninguna de estas formas de ganar dinero aún te han convencido, otra opción por las que también puedes optar es hacer trabajos freelance, que bueno, por si aún no sabes lo que esto es, esto quiere decir cabeza de nepe que básicamente un freelancer se dedica a hacer trabajos de forma independiente para un cliente, que bueno, gracias a internet se puede encontrar en cualquier parte del mundo, o sea, si por ejemplo sabes de programación, edición de video, diseño gráfico, escribes artículos, tienes voz para narrar cool, entre muchas otras cosas, puedes fácilmente ofrecer tus servicios en páginas de internet, que literal sirven para encontrar personas que pues quieran trabajar de esta manera, además si sabes inglés tienes un plus, porque literal puedes ofrecerte a clientes de países donde la economía está más cool, y así pueden pagar incluso más que en el país en el que vives, los trabajos freelancer son algo que literal puedes realizar desde la comodidad de tu casa, o de literal casi cualquier parte del mundo, siempre y cuando cuentes con una conexión buena a internet, otra cosa que puedes hacer para ganar dinero es aprovechar tus habilidades, es decir, si sabes tocar un instrumento, sabes dibujar muy cool con varias técnicas, sabes bordar como todo un experto o experta, o incluso si una materia de la escuela se te da muy bien, literal puedes ofrecer clases a domicilio, y es que hay personas que literal quieren aprender más sobre un tema o una habilidad en específico, en los que además seguramente muchos de ustedes son todos unos expertos, así que pues literal solo se trata de que hagas algo así como un temario, u organizes aquellos temas que consideras que son importantes, para que puedas dar una clase excelente, y así tener más facilidad de conseguir mucho más clientes, y bueno ya por último, por si es que no te sientes seguro o preparado para hacer algo así como tu propio negocio, puedes simplemente acercarte a aquellos comercios locales de tu comunidad, en los que seguramente puedes ayudar en alguna actividad, no sé, puedes desde atender clientes, preparar alimentos, dedicarte a la limpieza, no sé la verdad, es que puede ser de ayuda para muchos lugares, en los que obviamente estarán dispuestos a pagarte un sueldo, así que bueno waffles ya lo saben, la neta es que no hay excusas, y menos si ya viste este video para que tengas dinero todo el tiempo, obviamente hay muchísimas más cosas que puedes hacer para ganar dinero, solamente es cuestión de que te pongas creativo, y no seas un cabeza de nepe flojo que quiere todo de manera fácil, y pues nada, díganme cuál es la nueva forma en la que harás dinero a partir de ahora, o qué hacen para ganar dinero en estos momentos, los leo absolutamente a todos waffles, Fanzanzi dice, hola Ray Waffle, ¿se sabe la verdad del ruido que hacían los dinosaurios? ¿es como los de las películas? No, o sea, el sonido que le ponen al T-Rex y a dinosaurios, cuando ves en películas como Jurassic Park y así, lo hacen reconstruyéndolo como, como para fines de película, o sea, como para ver como, que te dé miedo a ti cuando estás viendo la película, pero realmente el sonido que hacían, no hay manera de saberlo, porque solamente podemos ver sus huesos, no podemos ver como era su sistema, de hablar y así, es más, hasta igual ya hablaban y ni siquiera sabemos, nunca nos hemos planteado esa idea, igual los dinosaurios sabían hablar, y ni siquiera lo sabemos, como los loros o alguna cosa así, sabían comunicarse, pero ni puta idea, porque no sabemos como era su cerebro, solo sabemos como eran sus huesos, pero igual estarán inteligentes, quién sabe, pero, este, eso estaría cagado, ¿no? Pero no, de hecho, la reconstrucción del sonido del T-Rex, fue con varios animales como que mezclados, pero uno de ellos es el mono Saraguato, que está en Selva Lacandona, aquí en México, bueno, no sé si está en otros lados, pero tú buscas videos de ese mono, y neta suena como si fuera un T-Rex, o sea, si tú estás en un campamento o algo así, y escuchas a ese mono, seguramente te sacaría mucho de pedo, pero, pero sí, es reconstruido, luego, by Jason, by Jason, oye, güefere, te tengo una pregunta, no sé si la habrás respondido antes, pero igual te la haré, venga, crece en la reencarnación, y si es así, ¿qué explicación científica tienes acerca de eso? Saludos desde Colombia, pues a ver, científicamente sí reencarnamos, o sea, ten en cuenta que nosotros nos morimos, vamos a la tierra, nuestros nutrientes son absorbidos por la tierra, luego de eso va a plantas, y luego los animales se comen esas plantas, y cuando comen esas plantas, los nutrientes los usan para seguir creciendo, entonces, o sea, científicamente sí reencarnamos todo el tiempo, igual nosotros estamos hechos de un montón de animales que murieron, o sea, tú, cuando comes una planta, cuando comes un animal, te nutres para seguir creciendo piel, o para seguir creciendo tú como persona, y pues esa es una manera de reencarnar, o incluso si te come una ballena o algo así, pues te digiere y te usa para crecer piel o pelo, o lo que tenga que crecer, entonces, pues sí estás reencarnando en una ballena, pero así como reencarnación de que te mueres y ahora naces en otro lado, eso sí, no lo creo, luego, H-B-O-L-T, bueno, H-Volt, 675, hola Wefere, tus videos son geniales, mi pregunta es, ¿por qué las mencionas? Wefere, ¿por qué crees que compañías como Coca-Cola, que yo creo que no hay nadie en el mundo que no la conozca, siguen haciendo publicidad? ¿no es como innecesario? Pues porque, sí y no, o sea, ten en cuenta que la conocen en todo el mundo por la publicidad que están atascando todo el tiempo, si no tuvieran esa publicidad, la gente las empezaría a olvidar, es como tener presencia, ya sabes, es como, no sé, es como si te digo, oye, pero ¿para qué vas a fiestas de tus amigos y ya todos te conocen? Pues es precisamente eso, tienes que estar ahí manteniéndote, si dejas de ir, llega un momento en el que empiezan a decir, ah, pues como que H-Volt 675 ya no está viniendo a nuestras fiestas, ¿no? Sí, quién sabe, yo creo que ya se, y te empiezan a olvidar, tienes que tener presencia, así como en la vida, así que pues nada, nos vemos en el próximo video, espero que te haya gustado este, y adiós.